Bueno, este es el exuberante río Guadapurí, que baja limpio de la montaña. Es un río que ha inspirado a numerosos compositores del folclore vallenato. El río que baja limpio de la montaña, siempre que se engalana con tu belleza. Sonríe porque acarició tu piel morena, riega las plantas, las azucenas y así se pierde por tus entrañas. Luego viene la lluvia en la primavera, acariciando tu cabellera con cristalinas gotas del alma. Así es la mujer vallenata, soñadora por excelencia y bella por naturaleza. Desde Valledupar, Cesar, Colombia y la capital mundial del vallenato Valledupar, Isaías Celedón.